Un elemento de la Guardia Nacional falleció en un hospital particular de Coatzacoalcos después de ser herido durante un ataque armado en la caseta de cobro del puente Antonio de Ovalí en los límites del municipio de Ixhuatlán del sureste. La agresión ocurrió durante los primeros minutos de este miércoles en el retén que mantienen instalados los elementos de la corporación policiaca en la carretera Nuevo Teapaco-Soliacaque. Desafortunadamente el inspector de la Guardia Nacional, identificado como Francisco Valente Olvera, falleció cuando por la pérdida de sangre que fue ocasionada por las heridas provocadas por sus agresores. Elementos de la Policía Municipal denunciaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la ciudad de Coatzacoalcos a los policías estatales que el pasado domingo 29 de agosto los arrestaron en un domicilio de Villayende. Los uniformados señalaron en su queja que se encontraban de descanso en esa ocasión cuando llegaron elementos de la Policía Estatal golpeándolos y causando daños como destrozos en un domicilio ubicado sobre la calle Revolución. Los policías detallaron que también fueron golpeados por lo que la CEDH hará una inspección en el sitio donde ocurrió la detención. Luego de ganar la medalla de oro en los 400 metros en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, el atleta oriundo de Coatzacoalcos, José Rodolfo Chazani García, aseguró que seguirá preparándose porque su próximo objetivo será acudir a Francia. En el sur de Veracruz continúa el plan de vacunación contra COVID-19 para población de 40 años. En el caso de Coatzacoalcos será del 15 al 17 de este mes que se aplique la segunda dosis únicamente a personas a partir de 40 años y mujeres embarazadas. Después de una intensa búsqueda que duró varias horas por parte de elementos de la Fuerza Civil, fueron hallados dos cuerpos sin vida en la colonia Fredepo del municipio de Acayucam. Los cuerpos estaban a un costado del camino vecinal Prolongación Moctezuma, cubiertos con la maleza de un predio ubicado en un rancho. El lugar fue acordonado para dar paso al trabajo de los detectives de investigación y servicios periciales que levantaron los cuerpos para ser llevados a CEMEFO de Cozoliacaque, donde esperan ser identificados. El delegado de los programas de bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que a partir de este miércoles inicia un nuevo periodo de vacunación contra el coronavirus y la meta es que todos los veracruzanos estén vacunados a más tardar el 31 de octubre. La mañana de este miércoles una mujer de 65 años de edad intentó quitarse la vida en la colonia Campo Nuevo del municipio de Las Chuapas. Los hechos sucedieron alrededor de las 7 horas en la calle Aguadulce, donde un llamado de auxilio a la Dirección de Protección Civil alertaba sobre una mujer con herida de arma blanca. Al llegar los paramédicos se encontraron a una fémina mayor que responde a nombre de Carmen, con un corte en el cuello provocado por ella misma con la intención de acabar con su existencia. La abuelita recibió la atención prehospitalaria para luego ser llevada al hospital Pedro Coronel, donde se la reportan como grave.